Buenas tardes, señora presidenta de la mesa directiva, compañeros y compañeras, para mí con beneplácito puedo decir que esta, porque así lo veo y así lo percibo, que esta iniciativa de ley en unos momentos se hará ya ley para mandarla al diario oficial del Estado y se pueda ejecutar esta acción. Es importantísimo que hoy por hoy quede ya en la ley, en la ley general para vivir con una vida libre sin violencia, ya que de alguna forma no estaba tipificada, no se visualizaba el tema de la violencia del noviazgo y hoy, gracias al, desde luego, oponente de esta iniciativa, queda ya en la ley y que me queda muy claro que vamos avanzando, vamos avanzando con la prospecta, ahora sí, con un proyecto con perspectiva de género y desde luego se han sumado varios compañeros, hombres y que con beneplácito lo vemos en la Comisión de Igualdad para Género, que los hombres estén sumándose a este nuevo cambio y que hoy vuelvo y repito, gracias Chacón, porque esta iniciativa de ley me queda muy claro que les va a beneficiar a todas esas mujeres que han sido agredidas y que no se le había puesto el nombre, como debería de ser, la violencia del noviazgo que hoy ya va a existir en la propia ley y en el Código Civil. Muchas gracias. Es cuanto.